No me salen las palabras para decirte que te quiero No se como explicarte que me hace sentir Ok, este, ya hoy les traigo la canción de como mirarte de Sebastián Yatra La canción está muy bonita Y pues vamos a empezar con los siguientes acordes directamente Este, con el verso, ok Lo que vamos a hacer es Do Después Sol con bajo en Si La menor Y aquí en La menor vamos a hacer el siguiente adorno que sería este Y caemos en Fa, ok En Fa mayor en la mano izquierda, ok Y lo que me hace sentir, ok Ahí hacemos Do, Re, Mi, Mi, ok Lo que me hace sentir, ok Y cuando acabemos de hacer eso regresamos a Do, ok Ok, aquí hice un detallito para que se oiga más original los acordes Van a añadirle una tercera nota aquí Por ejemplo aquí estamos en Do, pero simplemente le van a añadir Re, ok, para que se oiga más original Ok, ahí estoy tocando estas tres notas Ok, ahí estoy tocando estas tres notas Pero en Si estaríamos tocando Sol con bajo en Si Pero yo le añado esta nota para que se oiga más original Y aquí nos vamos a bajar La menor pero le añadimos la tercera nota, ok Que sería así Y nos adornamos igual, ok Y otra vez Y ahí acaba, ok, en Fa Entramos al precoro Ok, ahí en el precoro pues caemos en, acabamos el verso en Fa mayor Y luego adentramos a un Re menor de la siguiente manera Ok Y hacemos Fa mayor Y Ok Entonces ahí va otra vez Re menor Ok Aquí es Sol con bajo en Si En Si, ok Y aquí hacemos una serie de acordes descendentes Ok, hasta llegar a La menor Ok, entonces sería Do Sol con bajo en Si Y La menor Después Fa mayor Fa mayor Y Y Y caemos en Sol, ok Ahora, coro Vamos a bajar Y fa mayor Y caemos en Sol, ok Ok, ahí en el coro pues empezamos con unas notas Vamos a hacer lo siguiente Si los acordes del coro son Do Sol Mi menor La menor Fa Y Sol Vamos a estar haciendo lo siguiente Vamos a empezar con estos adornos Y como mirarte Ok, ahí ya sería Fa Y como decirte Y ya en la segunda parte ya hacemos completo todo Y como decirte Ok, ahí acabamos en Fa Ahora nos pasamos al segundo verso Vamos a hacer lo siguiente Perdón, aquí se me fue La tonadita del verso Pero los acordes del segundo verso son los siguientes Van a tocar Do Después van a tocar Mi menor Se pasan a la menor Después Y acá acaban en Fa Y entran directamente al precoro Ok, eso ya lo habíamos visto Ahora Se vuelve a repetir a través del coro de nuevo Y vamos directamente a lo que viene siendo el final Y como olvidarte Y como olvidarte La menor Ok, ahí en esta parte pues vamos a hacer La menor Después Fa mayor Y Do El destino no nos quiere ver pasar Sol Ahora hacemos los mismos acordes cuando dice Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe En tiempo Fa mayor Ok Aquí hacemos un Un acorde de paso Cuando se ama de verdad No existe En tiempo Ok, el bajo Vean el bajo Cuando se ama de verdad No existe En tiempo Ok, Do Ok, Do El destino no nos quiere ver pasar Ahora Entra una musiquilla ahí de los violines Y el piano hace lo siguiente Hace los mismos acordes de lo que acabamos de hacer Do Y como mirarte Y bueno pues Esto sería la canción Espero que les haya gustado Y les haya quedado un poco claro Porque creo que me perdían algunas partes Pero Pues la canción está realmente sencilla Y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!